Hola preciosuras, perdonadme por la voz, estoy fatal, tengo una gripe horrible y llevo dos semanas así y ya estoy con otitis y con todo, estoy fatal la guardería del niño me está matando a mí paso a enseñaros el libro de firmas completo para Sofía no quería ninguna decoración de nada por detrás, ni troquel de ventana, ni marco, ni carrito de chuch nada, simplemente la muñeca, el letrero y todo y queda la verdad que preciosísimo anillas en rosa, es el libro sentero rosa con la florecita, la mariposa, eiles y esquineros en dorado el marco, la cenefa y la placa, todo en dorado y el lazo se lo he puesto blanco, en tul y lumeti aquí están los recordatorios de la misma muñeca con el letrerito y el velo le he puesto la hoja del tocador con esta de aquí, las cuatro hojas selladas en rosa para firmas, aquí tres y cuatro la puerta de la iglesia, la florecita por aquí otras cuatro hojas para firmar, todas van selladas y troqueladas, estas en puntillita y esta por última con los arbolitos y este fondo súper bonito y otra hoja de florecitas y las cuatro últimas porque son doce hojas para firmar troqueladas en el borde con puntilla y estampadas y ya al final de todo tenemos el árbol de huellas en el sobrecito y hasta aquí el libro para Sofía las esquineras, el boli, la bolsa, la tinta, va todo vale, todo va no lo enseño porque necesito grabar esto rápido todo lo tengo en el mismo lado nada, hoy no doy una haciéndolo azul ahí vale, nada muchísimas gracias por verme, por estar ahí, por apoyarme por todo el cariño que me estáis dando este año que es increíble sois los mejores nos vemos súper prontito sed muy, muy, muy felices no dejéis nunca de crear y por supuestísimo cuidaros un besazo enorme a todos chao